Noticiero 33 por la mañana, presentado por PG&E. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. De acuerdo a la Federación Nacional de Minoristas, el promedio de lo que gastarán los padres en las compras de regreso a clases es de 674 dólares. Por tal razón, Consumer Reports ofrece consejos para ahorrar tiempo y dinero. Veamos el informe. Más de la mitad de los padres encuestados por Rubicon planean usar dispositivos móviles para al menos alguna de sus compras de regreso a la escuela. Una gran parte de sus presupuestos se destinará a la compra de electrónicos. Consumer Reports sugiere considerar modelos recondicionados certificados de los minoristas de renombre como Amazon. Si prefieres electrónicos nuevos y no lo necesitas inmediatamente, espera las ofertas de temporada de invierno como el Viernes Negro. Pero comprar por Internet no es para todo el mundo. Dependiendo de la cantidad que quieras gastar, es posible ahorrar más dinero evitando los gastos de envío y yendo en persona a una tienda. Si vas a la tienda, Consumer Reports sugiere usar tu teléfono inteligente. Descarga una aplicación como la de Rate Laser o Deal News para rápidamente escanear los productos y comparar precios. Tiendas como Walmart, Target y Best Buy suelen ofrecerte los precios de los competidores inmediatamente. De acuerdo al Departamento de Desarrollo del Empleo, la tasa de desempleo aumentó en California al 5.5% y en la región de Sacramento al 5.8%. Sin embargo, el aumento de 36.400 puestos de trabajo durante los últimos meses en todo el estado es muestra de que la economía de California sigue creciendo a pesar de todo. En Sacramento estaremos en los 80 como máximas y 50 como mínimas. En Stockton altas en los 90 y bajas en los 50. En Modesto altas en los 90 y bajas en los 60. Que tenga un excelente inicio de semana y gracias por sintonizar Telemundo 33.